Es tremendamente importante. Nos vamos nuevamente a las calles de Temuco. Cristian Cares ya está con un interesante invitado para contarnos qué sucede. Cristian, le vemos y les escuchamos. Adelante, por favor. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Entonces, seguimos recorriendo ciertos distintos sectores de Temuco, también de Padre de las Casas, y es por ello que llegamos hasta acá, hasta un sector de departamentos. Alto Pulmago es el nombre de este condominio ubicado muy cerca de donde está la municipalidad de Padre de las Casas, porque los vecinos de acá están bien complicados. Es un proyecto habitacional que lleva muy poco tiempo y que ha sufrido bastante durante las últimas horas, producto, ¿cierto?, de las lluvias, del viento, y que ha generado varios incógnitos. Entonces, vamos a conversar de inmediato por aquí, por favor, con Norma. Ella es la propietaria de este departamento que, conversábamos, Norma, ¿no?, de que ha sufrido bastante producto de la lluvia durante los últimos días. ¿Cuál es el gran problema? ¿Qué pasa acá? El gran problema que tenemos acá es que la constructora Pocuro hizo mal su trabajo. Empezando por los materiales que utilizó en los condominios, se los pasa, se los filtra en agua, tenemos problemas con el problema este de las lluvias. Si quieres, vamos a ver las piezas. Vamos a ver de inmediato con la imagen de nuestro colega Jonathan. Vamos a ingresar a uno de los dormitorios, ¿cierto?, donde está el problema principal, dormitorio de un niño. ¿Cuánto tiene el niño? Tres años y medio. Tres años y medio. Este es el problema. Y aquí está el gran problema. ¿Qué pasa acá, Norma? Cuéntame. Acá el problema es que tenemos con el agua, que el agua es constante, se saca agua todos los días, se limpia con un trapero y esas son las condiciones que nos presenta a nosotros la Pocuro, como la constructora Pocuro. Ustedes han llamado a la empresa, ¿qué les dice respecto a esta situación? Porque la humedad se siente, es evidente. Es evidente. Todos los días hay que abrir las ventanas. Pocuro acá no se ha hecho presente, por lo que yo tengo informado. Pero a lo mejor Don Hugo o la señora Patricia tienen más información de todo esto que lo que está sucediendo. No solamente a nosotros acá en el departamento B111, sino también en otras torres igual están pasando lo mismo. Son varios casos, entonces usted no es el único. No, son varios casos. Son varios casos que tenemos acá y necesitamos que los ayuden, que los apoyen, porque esto ya no puede pasar a mayores. Conversábamos que el proyecto lleva muy poco tiempo, ¿no? Y en poco tiempo han sido constantes estas situaciones. Yo creo que sí. Yo creo que empezamos todos con el problema de la humedad, de los hongos, filtraciones. El material yo creo que es básico. También intentaron mejorar un poco la situación con recursos propios, pero no funciona esto. ¿Esto sigue presentando problemas? Sigue, sigue. Acá, como le digo, acá mi marido ha tratado de ser lo mejor posible, pero ya no sabemos qué más hacer de tantas... Y ahí en la imagen que podemos ver de nuestro colega Jonathan, eso es sonongo, ¿no? Sonongo. Eso se presenta en todos los inviernos. Sí, todos los inviernos. Esto ya aquí no sé cuántas veces se ha pintado, pero esa es la realidad de lo que vivimos nosotros todos los inviernos. Complejo, más con un niño, ¿no? Sí, más con un niño. Él es crónico y el año pasado sufrió mucho con el tema de los hongos, de la humedad. Él aquí no puede habilitar esta pieza. ¿Cómo lo están haciendo? Más con este escenario, ¿cierto? Está bien, está durmiendo con nosotros. Vamos a ir hasta el otro dormitorio, ¿no? Para conocer cómo lo está haciendo esta familia para poder llevar el invierno. Acá se repite todo, ¿no? Acá se repite todo, pero el niño duerme con nosotros acá en nuestro dormitorio porque allá él no puede dormir solo por la humedad. Y como le explicaba, él es crónico, él sufre de muchas enfermedades y evitamos esas cosas. Entonces, necesitamos que la Procurso presente acá, hablar con la gente a cargo. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo presente la constructora? Yo tengo conocimiento de ese tema. A lo mejor Don Hugo o la señora Patricia pueden darle más conocimiento de ese tema. Le agradecemos a Norma por mostrarnos la situación que está viviendo en su dormitorio, también en el dormitorio de su hijo. Esto no es el único caso. Hay otros vecinos que viven en una situación similar e incluso peor. Nos han comentado, ¿cierto?, los dirigentes de la administración de este recinto que incluso hay filtraciones en los sectores donde va energía eléctrica. Entonces, es un tema bien preocupante. Vamos a ver si podemos conversar con Patricia. Patricia es... ¿Aquí, Patricia, por favor? ¿O con quién podemos conversar respecto a la situación del condominio? Porque son varios casos... ¿Cuál es su nombre? Fernanda Solís. Fernanda, es compleja la situación, ¿no? Pensando de que hay niños, hay familias que están con la ilusión de la casa propia, de tener un hogar y que son víctimas de situaciones complejas. No, nosotros hoy en día nos sentimos devastados totalmente porque, como dices tú, todos los propietarios compraron, algunos con subsidio, otros con crédito hipotecario. Estamos hablando de 20, 30 años donde adquirimos el sueño de la famosa casa propia, en este caso departamentos, pero es nuestro hogar. Entonces, verlo destruido de esta manera, que nadie nos responda. Estamos, algunos, pagando 20, 30 años, como te explicaba, dividendos. Y llevamos recién 3, 4, 5 años viviendo acá. Entonces, no puede ser que esté en estas condiciones. Y lo peor es que lo más irrisorio que yo encuentro es que... Yo no soy ingeniera, pero la explicación que nos dan a nosotros es que la techumbre, la hoja latería, son obras menores. Por lo tanto, no va en la estructura gruesa de la propiedad. Por lo tanto, no nos responden. Se supone que la garantía de las obras menores son 3 años. Ya, efectivamente, nosotros estamos desfavorables en ese sentido. Pero aquí nosotros apelamos a que esto fue desde el primer año. No fue ahora el quinto que presentaron las irregularidades. No tan solo son las irregularidades del techo, que es hoy en día lo que más nos afecta. Han sido también filtraciones de agua, han sido de gas. Yo misma tuve que ahora mismo, hace poquito, ellos me tuvieron que volver a hacer una instalación de gas. Igual, eso significó estar en una disyuntiva con ellos, constante. Pero finalmente lo hicieron, ¿por qué? Porque ellos saben todos los problemas que los propietarios hemos tenido acá. No ha sido el primero. Entonces, igual, ellos apelaron en su momento un poco al criterio. De esta última situación, no se han acercado hasta el día de hoy a darle una respuesta formal o venir a intentar reparar lo que está pasando acá. Creo que en la mañana tuvieron una intervención. Sí. Vamos a conversar de eso con Patricia. Ella también es parte de acá del conjunto habitacional, es propietaria de uno de los departamentos. Patricia, ¿hubo respuesta finalmente de la constructora? ¿Qué se dijo? No sabemos si hubo respuesta o no. Bueno, en virtud de que vino la televisión y esto nosotros salió al aire por todos los canales, la mañana anduvo aquí la constructora Pocuro que entró directamente hasta el quinto piso. Algunos propietarios no supimos que ellos habían ingresado, vimos la camioneta que estaba afuera. Quisimos hablar con ellos, pero en realidad vinieron a mirar, no a dar soluciones. Y urge una solución. Nosotros queremos de la mejor manera con ellos arreglar esto, pero que se solucione, porque los temas son muchos. Tenemos techo de teyumbre, que es una de las principales, humedad. Aquí la vecina les mostró el departamento. Entonces son muchas cosas que se han juntado y realmente estamos colapsados. Colapsados con esta situación de, como ella decía, comprar una casa propia. Pensar que íbamos a vivir aquí, terminar nuestro día aquí y no ha sido así. Entonces, no es que solo compramos una casa. La relación con la empresa debe seguir de la mejor manera, pero lamentablemente yo creo que hoy día ellos aluden, todo lo aluden a que es mantención. Pero no es solo mantención. Nosotros como propietarios nos hemos preocupado. Fuimos estafados por el administrador que tuvimos. Nos dejó prácticamente en la ruina, más encima. Y endeudados hasta el colmo. Y ahora estamos tratando de levantar y viene todo esto que ya es del día uno que se entregaron estos departamentos. Los vecinos de los quintos pisos han tenido los problemas. Pero en realidad el techo es de todo. O sea, si se colapsa el quinto, el cuarto, el tercero, el dos, todos. Todos nos colapsamos. O sea, más que, como decías tú, más que el sueño, ¿cierto? De la casa propia, esto se ha transformado como en una pesadilla. Claro, porque no sabemos si un día vamos a volar por agua de tantas fugas que hemos tenido de agua por diferentes partes hogares. Entonces, lo hemos hecho saber a la constructora. Pero ellos aluden que todo está fuera de garantía. Que todo está fuera de garantía. Que ya nosotros deberíamos habernos preocupado. Pero es muy difícil que yo vaya a encontrar una fuga por entremedio de la pared. Que es lo que hemos visto debajo del cálifón, debajo de la cocina. Esa fuga es imposible, es imposible. Aquí, la primera fuga grande que tuvimos, al final picaron de la portería hasta la torre D. Y era en una matriz. Entonces, ¿cómo yo? Ellos dicen, mantención. Claro, vienen, los llamamos, pero sentimos como que nos están haciendo un acto de misericordia venir. Porque ya estamos fuera de garantía. Entonces, ha sido terrible, terrible esto. Muy dañino en lo emocional. Y en lo material igual, porque nosotros como condominio, con lo poco y nada que tenemos, hemos tenido que hacer igual reparaciones. Porque no podemos esperar que los vecinos se inunden y se les caiga el techo, poco menos. Muy bien. Ahí está la situación de estos vecinos del condominio Alto Pulmahue, que están bien complicados. Con el tema de la lluvia de los últimos días, que estuvimos comenzando al comienzo del programa especial. Se suma, ¿cierto?, una escasa o casi nula respuesta por parte de la constructora a esta solicitud de los vecinos de por último. Venir, acercarse, conversar y encontrar una solución a este problema que está afectando, no solamente a los propietarios, sino que también a los niños que viven acá, adultos mayores. Hay personas embarazadas, ¿cierto?, que viven en este condominio y que están complicados, ¿cierto?, con estos problemas de infraestructura. Miguel Ángel. Cristian, cuando ocurren este tipo de situaciones, uno siempre se pregunta, ¿por qué queda la palabra de la persona que vive en el departamento, la casa o lo que sea construida por una empresa respectiva? Y lo que responde la empresa. Pero, ¿habrá algún organismo superior que pueda decir, sí, sabe que tienen razón los vecinos y esta vez la empresa tiene que reparar? ¿Hay algo en donde se pueda recurrir? Es la idea de que, en definitiva, poder tener esa respuesta que nos permita encontrar un intermediario, que nos permita encontrar una tercera opinión frente a esto, porque quedamos con la opinión de los vecinos y la respuesta de la empresa. Pero, en definitiva, en lo que queda, ¿no habrá algún organismo superior a esas dos instancias que pueda dirimir? ¿Tienen razón los vecinos sobre la empresa en esta vez? Cristian, yo no sé si me escucha. Bueno, desgraciadamente no tenemos contacto con Cristian. Se nos fue el audio, pero eso es lo que a mí me parece que es importante poder tener, en definitiva, una instancia que nos pueda permitir una respuesta que vaya siendo superior a la que ahí se encontraba, la de los vecinos o la de la empresa. Así es que vamos a quedar atentos a eso, Cristian, y poder en los próximos minutos o en los próximos programas poder entregarles una respuesta a ellos. Se me ocurre, a lo mejor, no sé, Serviu o la Dirección de Obras de la Municipalidad, que en definitiva es la que recibe estos trabajos, la que le da el vamos. No sé, algo debe ocurrir en esa instancia para que no sea solo la respuesta de una empresa privada, la que diga, sabe que no está conforme a lo que yo hice, aquí no hay nada más que hacer, yo no respondo por algo más. Vamos a seguir atentos a este tema. ¡Gracias!